Colgado del cielo por doce cipreses Doce apóstoles de verde velan doce meses A la tapia en ruinas que lo delimita Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita Tiene mi cementerio una fosa común Donde estamos los héroes de Cuba Los domingos los negros no dejan dormir Pues les da por cantar mi salubar Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes entranse la fosa luz Nos vestimos y sabidimos Para dar una vuelta al dolor Sin pasarte la puerta eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí se puede esperar ¡Se ha enterrado el carnal de las portas! Porque ya ha acabado Ya ha acabado la fiesta No es cualquiera cosa ¡Ya se ha ganado la fiesta!